¿Sabías que no da lo mismo donde tiras tus residuos? Y que todos los residuos no son iguales. Para los residuos grandes, electrodomésticos, escombros y muebles viejos tenemos los famosos contenedores verdes. Van cambiando de lugar por toda la ciudad. En la web de Muni, en la sección Servicios, Higiene Urbana, te decimos dónde van a estar. Acá no podemos tirar residuos húmedos, restos de poda ni reciclables tales como cartón, papel, vidrio y plástico. Cuando nos ocupamos de nuestro jardín, tenemos restos de césped, pinocha u hojas que podemos embolsar y dejarlos en la puerta de casa. ¡Importante! ¡Embolsarlo! Pero si hiciste una poda mediana con ramas de hasta este tamaño, podés dejar las montañitas de restos no mayor a 2 metros cúbicos en la puerta de tu casa. Todo esto, cada 15 días pasa el camión de recolección y levanta todo. Y cuando son más grandes que los restos de poda, no te preocupes, que para eso existe nuestro centro ambiental. Nos tenemos que llevar nosotros al punto que queda en Avenida Intermedano Sur y Avenida Aguje. No nos olvidemos de nuestras islas ambientales, para cartones, vidrios y plásticos. Están en 64 puntos de esta ciudad y podés conocer dónde están en nuestra página web. ¿Pero qué hacemos con chatarra, aparatos electrónicos, neumáticos fuera de uso y aceite vegetal huchado? Vamos a la cooperativa Reciclando Conciencia, en donde siempre estarán dispuestos a convertir sus desechos en algo útil. ¡Todos juntos por una ciudad más linda y limpia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!